¿Qué tal a todos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes, les habla Dick Brownie y les doy la bienvenida a nuestro nuevo tutorial número 49 de Photoshop CS6 en español. En esta ocasión estamos en la parte número 5 de nuestra sección de curvas, ¿correcto? Antes que nada, como lo he hecho en Lightroom y como lo he hecho en Facebook, voy a enseñarles cómo estamos trabajando ahora por sus peticiones por los que me han pedido. Me daba la tarea de buscar y de tratarles de encontrar los elementos que me han pedido. En el caso de Photoshop me han pedido plantillas, me han pedido filtros, me han pedido plugins, en el caso de Lightroom también otras cosas. Entonces ya las encontré, todas son gratuitas, lo que busqué es que fueran gratuitas, entonces lo que tienen que hacer, me voy a permitir meterles este, es el canal de ustedes, es el mío y si se van al tutorial anterior de Photoshop, le hacen click, lo voy a parar un momento para que no vaya a sonar, ahí está, y se van a la descripción del Photoshop, del tutorial y aquí donde dice mostrar más, le dan click y aquí ya tengo yo, como va a tener también este tutorial, plantillas gratis para Photoshop y también tengo plugins gratis para Photoshop. Lo único que tienen que hacer es darle click a este enlace, les va a aparecer acá una publicidad, si quieren la ver, si quieren no la ver, esperan dos segundos que dice a la derecha y le ponen saltar publicidad, si quieren ver la publicidad. Les va a aparecer otra publicidad, igualmente esperan del lado derecho, la publicidad que está pasando y le dan skip. Les va a aparecer esta cosa blanca, la sierra y aquí por ejemplo, ya tenemos cómo conseguir archivos PSD. Este es FreePick y le ponen archivos PSD y fíjense qué cantidad de archivos hay y todos de ellos son gratuitos. Estas son plantillas PSD que las están otorgando gratis para todos ustedes. ¿En qué forma la bajan? Muy sencillo, le dan click a una y dice acá abajo, descargar lápices. Y esta plantilla ya la pueden utilizar en cualquier fotografía o composición que estén haciendo. Si les fijan, toquenla de colores y aparecen un montón de formas. Si yo me regreso, pues podemos escoger cualquier otro que esté gratuito y podamos tenerlo. ¿Correcto? Para que ustedes aumenten sus composiciones que ya tienen. También me voy a regresar siempre al mismo video y también para Photoshop, donde dice mostrar más técnico, también plugins. Si ustedes le dan a plugins, hacen la misma operación. Quieren ver la publicidad, si les interesa la ver, si no, esperan unos segundos que aparecen a la derecha arriba y le dan saltar publicidad. Les va a salir otro. También esperan 8 o 7 segundos, a menos que a ustedes les interese lo que aparece aquí, pues también lo pueden ver. Eso ya es problema de ustedes. Le dan a skip. Aparece la plantilla, la página blanca. Le dan cerrar. Y acá, por ejemplo, acá hay plugins para saber todo este tipo de cosas. Les dan gratuitos también. Vean. Este es un plugin para crear este efecto. Acá hay otro de una locomotora. Y ahí pueden ir escogiendo los plugins. Todos son gratuitos. Creo que nada más les piden su dirección o algo así. O creo que no. Y inclusive les dicen cómo usarlos. Correcto. Quiero aclararles que ninguno de estos yo los he usado. Yo los conseguí porque me los han estado ustedes pidiendo. No hay porque tiene usted plugins. No tienen plantillas. Bueno, estos son los lugares para ir. Lo único que tienen que hacer, pues, es ver la publicidad o saltar la publicidad. Correcto. Vamos a regresar ya a nuestro curso. Y estamos en la parte quinta de curvas. Y ahora vamos a, como les prometí, voy a buscar una fotografía que es esta. Está terrible esta fotografía. Y acá lo vamos a tratar de hacer algo a esta foto. Está oscura. Tiene sombras. Tiene un montón de cosas. Y dice uno, pues, esta fotografía no sirve. Puede ser que ustedes tengan una fotografía similar o no tan dañada como tengo la mía. Y puedan hacer algo. ¿Qué hacemos? En este caso voy a usar varias técnicas para que cuando tengan este problema sepan cómo combinarlas. Usaron también las curvas. Pero ahora lo que vamos a hacer es seleccionar por medio de gama de colores. Y estoy en el halo blanco. Acá sí yo le pongo la tolerancia. ¿Qué es lo que quiero aclarar? ¿Qué es lo que yo quiero aclarar de esta fotografía? Lo que quiero aclarar definitivamente es al muchacho. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro gotero. Y voy picando donde quiero que yo quiero seleccionar algo. Fíjense. Selecciono sus pies. Y si yo quisiera seleccionar algo más, le voy dando a mi tolerancia o le voy bajando a mi tolerancia. ¿Correcto? Una vez que haya hecho esto, le voy a poner OK. Y fíjense todo lo que ya me seleccionó. Es todo lo que yo quiero trabajar. ¿Correcto? Entonces, si me voy a mis curvas. Y en mis curvas ya tengo aquí del lado derecho, fíjense bien, que es una capa. Ya tenemos una capa con la cual podemos trabajar toda la parte de este muchacho. Entonces, si yo le doy cualquier punto y le empiezo a dar para arriba, el muchacho se va aclarando donde yo quise que se aclare. ¿Correcto? ¿Qué problema le veo yo a esto? El problema que yo le veo es que al ponerle esta luminosidad o esta curva de tonos, veo que se satura la imagen, sobre todo en su cara. ¿Qué puedo hacer? Voy a poner otro que sea saturación. Me voy. Me voy a la máscara. Fíjense que interesante está esto. Apreto Comando más clic en Mac. Control más clic en Windows. Voy a hacerlo en Mac. Apreto Comando y clic. Y vuelve a salir la selección que yo ya tengo. Entonces, para desaturarla, saco otro ajuste. Este de aquí, del lado derecho. Y ya puedo trabajar otra máscara, solo que con este ajuste. Y lo puedo desaturar. Fíjense. Para que ya no esté tan saturada su cara del muchacho o de la fotográfica. También les quería yo mostrar acá que si yo quisiera hacer una composición, pues podría yo poner colorear y mover esto. El color que yo quiera de lo que ya está seleccionado. Por eso no lo vamos a hacer. Nada más les estoy mostrando para, en casos de que tuvieran que necesitarlo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a suponer que nos dice el cliente. Si me parece, me parece todo lo que ya corre existe. Pero lo veo un poco luminoso. Quisiera más contraste. No hay problema. Nos vamos otra vez a nuestro control de aquí. Y tal vez le bajemos un poco. Vean. Y la ventaja que tenemos aquí es que nosotros podemos ir manejando los controles como nosotros querramos. Ir y regresar a donde estamos. Les voy a mostrar otro truco o otro ajuste que podemos hacer con teclas. En el caso de Mac es Option más Click. En el caso de Windows es Alt más Click. Y me voy a ir a la máscara. Fíjense. Y lo aprieto. En el caso de Mac, Option más Click. En el caso de Windows, Alt más Click. Lo aprieto. Y vuelvo otra vez donde yo estaba. Fíjense. Para ver cómo están nuestros edges que le dicen nuestras, donde subimos el color. Para poder checarlo. Correcto. También lo podemos hacer en el otro. Fíjense. Y checamos. Correcto. Y podemos sacar nuestra, nuestra herramienta que tenemos de nuestra ventana. Y podemos desvanecer como nosotros querramos. Para que no se vea muy fuerte el cambio que hemos hecho. Porque se crean grumos, se crean todo ese tipo de cosas. Correcto. Volvemos. Y fíjense en nuestra foto. Vamos. Voy a acercarla un poquito. Vamos a ver qué hicimos. Vamos a ver nuestra foto. Cómo estaba. Nuestra foto estaba de esta manera. ¿Cuántas veces hemos visto una foto? No, no se trata de esta. Esta a mí. Por lo general, yo me puse a tomar fotos buscando los efectos para poderles enseñar. Pero imagínense que tengan una foto de una boda, de una quinceañera, que tenga este problema. Dijense que la tengan así. Y ustedes puedan dejarla de esta manera. Si ustedes quieren volver a sus contrastes, como les platiqué, lo pueden hacer. Lo pueden poner más contraste. Y la foto nos queda así. Vamos a ver un antes. Así estaba nuestra foto. La corregimos la primera vez. Y nos quedó, fíjense, muy saturada su cara del muchacho. Le metimos otra capa. Y nos quedó así la foto. Y así podemos ir poniendo fotos, ajustes y otros ajustes sobre capa. O sobre algo que ya hemos seleccionado. Me llevó hasta este cuarto, este quinto tutorial. Porque quería yo que ustedes vayan conociendo poco a poco cómo pueden ir utilizando esta herramienta. Y si la logran utilizar, pues van a poder salvar muchas fotos. Van a poder hacer muchas cosas. No olviden checar en la descripción del video las cosas que yo dejo gratuitas para todos ustedes. Siempre que vean un video, chequen la descripción porque a veces se me olvida a mí decirlo. Y ahí están las cosas que me han pedido y ustedes puedan conseguirlas. Si les gustó este video, regalen un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y nos vemos en nuestro próximo tutorial, ya número 49 creo. No, número 50. Donde terminaremos ya esta parte de curvas. Porque ahora vamos a ver presets. ¿Qué son presets? Presets son las cosas que nosotros podemos crear y guardar. Para que cuando veamos una foto que tiene el mismo problema, no tengamos que estar haciendo un montón de ajustes. De ajustes y nada más le apliquemos el preset que hagamos uno o dos movimientos y corrijamos una foto. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por sus comentarios. Y nos vemos en nuestro próximo tutorial de Photoshop CS6 en español para todos ustedes. Hasta luego.